Entre las muchas falsedades que ayer dijo la derecha, destacó una de las señoras rimadas, que mientras que las pensiones públicas habían subido un 40%, cierto, por decisión del Gobierno, los salarios de los jóvenes solo habían subido un 3%, también cierto, por decisión de las empresas privadas. Ciudadanos responsabiliza al Gobierno de que los empresarios no suban los salarios. Los sindicatos de clase, las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores reclaman que los empresarios suban los salarios conforme al IPC real para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero la patronal se niega y bloquea la renovación del Acuerdo por el Empleo y la negociación colectiva en el que se establecen las subidas salariales para los próximos tres años. La patronal se niega a acordar cláusulas de revisión salarial que eleven los salarios de acuerdo a la inflación. Pero, afortunadamente, este país tiene unos sindicatos coherentes que pelean por garantizar salarios dignos a millones de trabajadores que dependen de una decisión de la patronal para que sus sueldos sean decentes. Si el IPC está en un 8,9% y la subida media de los salarios este año es del 2,9%, no estamos ante una subida decente. En Europa la subida de salarios es un 4,1% y, por ejemplo, en Portugal se han subido un 5,6%. En España la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector privado por decisión empresarial es del 6,4%, mientras que en Francia no llega al 3,4%. Y la patronal ha culpado a los salarios de que haya una segunda ronda de inflación. Y eso es falso y ofensivo. Los salarios de los trabajadores de las empresas privadas españolas no han subido tanto como para provocar inflación. La inflación tiene un responsable la subida indecente de los beneficios de muchas empresas. Hay frutas que han subido hasta un 100%. ¿Alguien cree que los salarios de los trabajadores de los supermercados o el precio pagado a los productores ha subido ni siquiera la mitad de ese porcentaje? El Banco Santander o Iberdrola baten récord de beneficios. Hasta septiembre 7.300 millones de beneficios el banco y 3.100 millones la eléctrica. Claro que tienen dinero suficiente para subir los salarios de sus trabajadores conforme a la inflación. Pero no lo hacen. Por eso el Gobierno de coalición va a poner en marcha un impuesto a los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas. Para financiar las necesidades vitales que no siempre pueden pagar los trabajadores con esos raquíticos salarios. Son los impuestos que pagan los que se enriquecen en esta crisis los que más tienen. Los que van a permitir que estos presupuestos generales del Estado inviertan en políticas sociales y laborales para las mayorías sociales, en la revalorización de las pensiones, en el incremento del ingreso mínimo vital y de los salarios de los empleados públicos, en las becas, en la prórroga del bono de alquiler joven, en los abonos gratuitos de Renfe o en el bono social térmico. Más recursos para sanidad y dependencia o recuperar la protección por desempleo recortada por Rajoy en 2012. Y sabemos que los salarios no van a crecer un 9% este año, pero en este año y en los siguientes es necesario dar certidumbres de que subirán y de que los trabajadores recuperarán el poder adquisitivo perdido. Por eso, el 3 de noviembre, Madrid tiene que llenarse de dignidad de trabajadores y trabajadoras de toda España respondiendo a la convocatoria de las comisiones obreras y de la UGT, porque sus derechos los trabajadores siempre los han conseguido luchando. Nadie nunca se los regaló. Y espero que la inmensa manifestación que se celebrará el 3 de noviembre en Madrid sea un éxito. La derecha solo está preocupada por beneficiar a los más ricos. Insulta a la inteligencia de nuestro pueblo diciendo que los impuestos se los queda el Gobierno. Se utilizan para fortalecer el Estado social, para proteger a las familias y a las personas que viven de su trabajo. Y votaremos no a todas sus enmiendas a la totalidad. Gracias.